Nosotros tenemos que entender que nosotros somos una Cámara política y que nuestro deber es investigar políticamente los hechos y que quienes lleven a cabo la investigación judicial son los correspondientes. Y si nosotros nos vamos a abocar solo a investigar los actos que, entre comillas, son del Ejecutivo, ya realmente no podríamos tener una comisión investigadora ni venta ni de los hechos, de los gastos en las campañas políticas. Por lo tanto, porque ambos no son actos de gobierno directamente, pero indirectamente afectan, ¿no es cierto?, los fondos fiscales que son de gobierno. Por lo tanto, nosotros tenemos el deber de imitar a las personas que están dentro de los hechos que están afectando indirectamente ya a nuestro gobierno o los gobiernos o al Estado de Chile. Y por lo tanto, aquí hay un error de interpretación que están haciendo con respecto a los hechos sobre la Constitución.